Hola a todos, ¿cómo están? Soy Juan Mazalazar y hoy les vengo a contar una historia que tuve después de ganar un premio por mi trabajo. Una parte de la comunidad digital que no le gustó que haya ganado el premio, me mandaron mensajes negativos, pero pues con el tiempo estos mensajes fueron evolucionando, cambiando de tono y un poco más pesados y empezaron a amenazarme de muerte por mis ideologías políticas, mis ideologías religiosas, por mi forma de pensar. Entonces el llamado es para que todos nos relajemos, tengamos una competencia sana, disfrutemos de las redes sociales, del contenido y nada, nosotros estamos bien, estamos trabajando, seguimos en las redes sociales muy pendientes de ustedes y muchas gracias. Gracias por ver el video.